Yo quiero que ustedes vean algo, lo que está ocurriendo en una de las pocas costas que nos quedan con bancos de arena gigantes en Puerto Rico De las pocas playas que uno se puede dar el lujo de decir, todavía nos queda arena, aquí miren Esto es entre Aguadilla y Aguada Y yo voy a enseñarles lo que el ser humano está haciendo aquí Porque es que nos están atacando, ellos creen que eso no tiene consecuencias Y están destruyendo tu país, así que nosotros tenemos que compartir todo este trabajo que se está haciendo Se los pido por favor que comenzando el video lo compartan Para darle un pequeño tutorial aquí para que ustedes vean como la estupidez humana está acabando con nuestro país, miren Como les estaba enseñando, todo eso es un banco de arena gigante Donde se mete a un mangler lleno de salitrales, miren Pues aquí llegó sin permisos, sin permisos Un idiota con iniciativa Y miren Lleno todo eso de roca, roca caliza De algún lugar en el calzo, miren Ellos arrancaron todas esas rocas Y las tiraron ahí Ustedes saben para qué Se han metido por todo el mangle Y todos los salitrales los están tapando con ese material Para ellos hacer un camino Un camino En un lugar que no se puede Sin permiso Esto está ocurriendo en aguada Aquí yo les voy a enseñar cerquita Miren como la arena La arena Miren como la arena gente La arena la llenaron de tosca Miren La arena, miren La llenaron de tosca Pues ahora verás Miren los puntitos que acaban de poner Porque piensan que uno es idiota Miren Sembraron esas matitas Miren Sembraron esos palitos de uva playera Sembraron esas palmitas Y pusieron los puntos Ustedes saben para qué hacen eso, verdad Esta palma la tumbaron Pero pusieron los puntos Pues ellos hacen esto Para venir y someter el deslinde De la zona marítimo terrestre Lo que le hemos dicho muchas veces, verdad Entonces van a venir un tipo de recursos naturales Y le va a decir que como él vio la presencia ahí De esos árboles Pues le va a permitir a él que construya Hasta aquí ¿Sabes? Se van a robar Miren la curva que esto coge Miren 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 la curva que esto coge Y miren la duna Pues ellos se van a robar Del mar Todo esto aquí Para que pase que Lo que vimos en María Y después en la alta marejada Que yo se los voy a enseñar Para que ustedes vean las consecuencias Y no se las cuente nadie ¿Ven ese muro roto? ¿Qué usted cree que pasó ahí? La marejada, miren Pa La manguita, mira Porque lavan las cosas ¿Dónde lavan las cosas? Aquí Miren Tiraron eso en madera Porque se lo tomó Entonces esto Está en la zona marítima Tejeste Entonces va a tener Entonces basurita, mira Esta es la marca de la arena mojada Así que usted no puede construir De ahí para allá 50 metros Porque esto es zona costanera Aquí no son ni 20 metros Miren Y van a ver Lo más impresionante todavía Cómo aquí se desplomaron Las estructuras Y no aprenden No aprenden Después están llorando Que el gobierno Que le ayude Pero ¿Quién permitió esto? La corrupción Del cartel de los permisos Lo que yo les he dicho a ustedes Miren 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 los palitos otra vez Ven Las ubitas Ubitas playeras Para eso mismo Y ahora van a ver El obelisco Que tenemos al final Y les voy a explicar Lo que pasa Aquí se está luchando Una Una reserva ¿Cómo es que le pusieron A la reserva? Reserva Caño Madre Vieja Caño Madre Vieja Diez años llevamos Lechando vueltas Y así es aguantar Y explícale a la gente Ya lo que está pasando ahí Pues lo que está pasando Es que primero Tenemos gente como esta Que están Bloqueando el proceso Y también tenemos El cuerpo de ingenieros Que tiene planificado Unos diques Que también están Metiendo Bloqueando el proceso El alcalde de Aguadilla También sabemos Que se va a poner Y ahí Estamos sospechando Que hay más gente Que quiere quedarse Con estos tejenos Entonces los del INDE Les parece que quieren Eliminar los del INDE Para privatizar Porque ya empezaron Por aquí Con un señor Que se llama Oscar Soto Que empezó por ahí Haciendo caminos Él alega Que esos tejenos son de él Pero está haciendo cosas Sin permiso ¿Sabes? Sin permiso Lo vimos ahora Sin permiso Porque cualquier Aunque sea un tejeno privado Para hacer cualquier Cualquier proceso Cualquier proyecto Necesita permiso De la agencia Y pasar por la reguladora Él empezó a meter Máquinas sin permiso A desforestar Y está rellenando también ¿Sabes? Diciendo que está Que está limpiando Un camino Que era un basurado Clandestino ¿Sabes? Que pues Y ahora Pero Lo que encontramos Que está rellenando También rellenando Caminos Y tapando humedad Y tapando humedad De allí Está tapando Los salitrales Con tosca Sin permiso Sin permiso Seguro Lo que estamos denunciando ¿Sabes? Y son gente Que son Estas personas Tienen poder En el gobierno Y están Bloquiendo este proceso Eso es así Bueno gente Pues yo les voy a enseñar algo Yo quiero que ustedes Vean esto Y lo vean de cerca Yo les voy a mostrar A ustedes Las consecuencias De construir En la zona marítimo terrestre Y en los bienes De dominio público Marítimo terrestre Les voy a mostrar Las consecuencias De ignorar A la naturaleza Y para que ustedes vean Hasta donde alcanza La estupidez del ser humano Y luego El riesgo Y el desastre Es nuestro Miren Observen como está Esta estructura En el aire Miren La ven La ven Miren Porque ustedes creen Porque el agua Llega hasta ahí abajo Esta casa Se desplomó En la marejada Mira Miren Miren que hermosa Es la playa De Puerto Rico Miren que hermosa Es la playa Un banco de arena Hermoso Y miren 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 esto Miren como se ven Las costas aquí Miren Ya ven Miren Que esto no es Un alto riesgo Que esto Que esto no es Miren Miren Estas son las consecuencias Así que recursos naturales Otra vez llegamos aquí Este desastre Este desastre Es recursos naturales Nosotros estamos pendientes Entonces lo que ustedes Van a hacer ahí Se lo vamos a pelear también Porque si ustedes No cumplen con su deber Y nos toca a nosotros Tener que corregir Todos estos desmadres Y desastres Y desbarajustes Que ustedes hacen Pues lamentablemente Nos va a tocar Y como nosotros Tenemos Un cuerpo gubernamental Y político Que ha permitido Que todo esto ocurra Pues por eso Los vamos a combatir Con ciencia Con data empírica ¿No? Con tecnología Y Y vamos a cambiar Este país De una vez y por todas Así que para adelante Siempre para adelante Compartan el video Porque si ustedes Quieren evitar Que las costas de Puerto Rico Se conviertan en esto Pues entonces Les toca a ustedes Hacer Lo que el gobierno Nos hace Miren que bonitas Se ven Las playas De este país Belleza para allá Lo poco que nos queda La que nos queda Casi todavía Y las ruinas para acá Para adelante Siempre para adelante Que la gente vea Cómo son en realidad Las costas de Puerto Rico Porque todo esto Todo este litoral Lo están empezando a comprar Los de la ley 22 Y se los vamos a